A dos de años de una confrontación feroz en los juzgados, todo indica que Marjorie de Sousa por fin logró que Julián Gil le otorgara la firma para el pasaporte de Matías Gregorio, hijo que procrearon en común. De acuerdo al programa Despierta América, presuntamente la venezolana estaría más que feliz con la noticia de que ya podrá viajar con Matías a cualquier parte del mundo, pues el pequeño ya tendría su pasaporte. De la misma forma, se señaló que a pesar de que de Sousa no ha brindado una declaración directa de este logro en el aspecto legal, en sus historias de Instagram colocó algunos textos dando gracias a Dios, los cuales serían por esta información. Por su parte, Julián Gil empleó la misma red social para responder a la emisión televisiva con el mensaje, debería estar feliz el día que Mati pueda compartir con su papá. El actor Julián Gil y su expareja sentimental, la también actriz Marjorie de Sousa siguen en el ojo del huracán luego de que se dijera que ella ya tiene el pasaporte de Matías, situación que no ha confirmado ni desmentido el intérprete. Según la información que ha dado a conocer mediante redes sociales Despierta América, Marjorie podría llevar ya a su pequeño a cualquier lugar que ella decida, a lo que ella comentó en su cuenta de Instagram, gracias Dios mío por siempre hacerte presente en todo mi camino. El medio de comunicación colocó el anuncio a lo que en el mismo posteo Julián Gil respondió, debería estar feliz el día que Mati pueda compartir con su papá, ¿no creen? Mientras que su hermana Patty Ramosco le apoyó expresando ¿Acaso crees que esa señora pudo tener algún pensamiento o sentimiento de amor a tu hijo como para no seguir dañándolo? ¿Acaso crees que ahora o algún día pueda sacar el odio que la carcome, no existe, es y será una pobre infeliz digna de lástima. Y llegará ese día hermano, tú compartirás con tu hijo por más movidas extrañas que haga, ese día va a llegar, espera, lo mejor está por venir. No cabe duda que las cosas avanzan a pasos muy pequeños en lo que respecta a la vida de Matías, pero lo que es un hecho es que ya podrá visitar a sus papás cuando ellos no se encuentren en México, lo que podría ser algo positivo para el bebé. El actor de la telenovela Por Amar Sin Ley se sinceró a corazón abierto en una reveladora entrevista con la periodista Lourdes Steven. Mira todo lo que dijo. A corazón abierto, Julián Gil dio una entrevista recientemente a la periodista dominicana Lourdes Steven en la que el villano de Por Amar Sin Ley se sinceró como nunca sobre el largo y desgastante conflicto que desde hace dos años mantiene con Marjorie de Sousa por la custodia y la manutención de su hijo Matías. El actor de 48 años, que vio por última vez al menor en agosto de 2018 en el centro de convivencia, hizo reveladoras confesiones que pasamos a recopilar a continuación. Fue algo que yo vine pidiendo desde el día uno, yo estuve siempre en contra de que las visitas se dieran ahí, y es algo que yo he peleado desde el día uno. Lo que pido es poder de alguna manera compartir libremente, y sanamente con el niño y gracias a Dios hace dos semanas un juez dijo que cancelaba las visitas porque también de alguna manera yo por cuestiones de trabajo no había ido. Y fue una decisión muy dura que tuve que tomar a la cual también me empujaron diferentes sucesos que pasaron durante las visitas que estaba haciendo, pero ahora lo único positivo es que no hay que ir ahí, ni yo, ni Matías, entonces eso es algo dentro de toda la tormenta que estamos viviendo algo positivo porque pues no hay que estar yendo todos los sábados, y enfrentarse a la prensa y someter al niño al centro de convivencia. Duro pero de alguna manera eso nos sigue separando más que es el deseo de la mamá, y ella de alguna manera teniendo sus victorias porque si ha ganado, sigue ganando y sigue teniendo sentencias a favor, pero son sentencias y ganancias que a la larga son perdidas, para ella no, para el niño porque siento que a quien se castiga es al niño, le está privando la oportunidad de poder estar con un padre. Se trató en una ocasión, yo hice un acercamiento con ella pero fue imposible, no se pudo y si tú me me preguntas hoy en día no pienso hacer un acercamiento ni mañana ni nunca, ya hice todo lo que tenía que hacer, y es algo que también es una decisión mía. No pienso tener ningún tipo de acercamiento ya con ella, ni hablar con ella, no tengo nada que hablar con ella aunque sea la madre de mi hijo. Hay que dejarlo en manos de Dios. Ya hemos visto que si se deja en manos de la justicia como está ahora pues no se logra nada, entonces en ese sentido dejarlo en manos de Dios. Yo he ido asimilando que eso no va a ser ni mañana, ni pasado ni de aquí a un año, es algo que yo sé que va a pasar entiendo yo cuando el niño tenga un poco más de uso de razón y pueda tomar decisiones por él mismo. Las preguntas que él, Matías, tenga que hacerse las tiene que hacer a la mamá porque está todo en internet, o sea, a quien tiene que preguntarle él es a su mamá. Yo tengo mi conciencia tranquila y gracias a Dios puedo dormir tranquilo. Me gustaría extrañarlo más, pero lo que pasa es que tú no puedes extrañar algo que no tienes, ni que nunca has tenido. Me encantaría poderlo extrañar mucho más. Suena duro pero es la verdad. No he estado un solo día de mi vida con él solo, ni un minuto. No te puedo decir ni que la quiero, ni que la respeto, ni que la amo porque ha sido una persona que no solamente me hace daño a mí sino también a él. Ya yo hice todo lo que tenía que hacer, y dije todo lo que tenía que decir y está todo con evidencias, está en las redes sociales, en YouTube, estuve dos años hablando y mandando mensajes, y haciendo todo lo que tenía que hacer, ahora cualquier cosa que se haga es como tirar palabras al cielo. A mí cuando me empezaron a acusar yo tuve que empezar a defenderme. A mí se me acusó de maltratador, de drogadicto, se me acusó de narcotraficante, se me acusó de no pagar pensión, se me acusó de todas las cosas que te puedas imaginar. Entonces obvio si hubiese sido por mí yo no hablaba, pero llegó un momento en que tuve que hablar. Primera mentira que se dijo fue que yo no había estado presente en el parto, que yo la había abandonado cuando yo estuve en el parto, yo grabé todo. Ahí fue cuando la gente empezó a cambiar de percepción porque a mí al principio hasta que yo no empecé a hablar fue que la gente me quería matar. Yo he seguido luchando, yo soy un luchador y un guerrero. De alguna manera siento que hay ciertas personas que pueden estar en duda. Yo sigo con mis trabajos y sigo produciendo, he seguido siendo contratado. Muchas gracias.